qué tal mi gente de venezuela muy buenas tardes sean bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo y en directo desde la ciudad de maracaibo estado zulia venezuela son las 4 de la tarde venezuela y bueno vamos a conectarnos con nuestro invitado venezolano de lujo juan cedres cedres music desde españa tenerife isla canaria de las islas canarias vamos a estar conversando con este gran talento venezolano un talento que sin duda alguna pues va a estar con nosotros compartiendo toda esa buena vibra de ese tema exitoso que está rodando por las redes sociales en youtube como es titulado una repita pa'l corazón así que hoy vamos a estar conversando con cedres que es un gran cantautor venezolano que se encuentra en españa rápidamente quiero saludarlos a todos ustedes por supuesto a nuestros aliados comerciales que siempre están apoyándonos desde el inicio arroba mira que recurra arroba pastelería cadosh arroba de ontología gelén jaín arroba mge ideas piso tarjetería arroba mge ideas piso accesorios también arroba doctora carina rincón pediatra arroba de comunicaciones también saludando a la gente de arroba hashtag virtual y arroba hashtag pública lo a todos nuestros aliados comerciales muchísimas gracias por el apoyo constante a ver necesito ver si me escuchan me ven bien reciben la señal todo perfecto para entonces esperar a nuestro invitado estelar en nuestro querido juan cedres cedres music ahí lo tienen para que bueno desde españa este gran venezolano estará con nosotros compartiendo esta maravillosa tarde así que de verdad que un honor poder compartir con ustedes por estas plataformas digitales y vamos a disfrutar vamos a disfrutar de buena música vamos a conversar con juan con juan cedres para estar activos con todo el tema musical así que de esta manera vamos a recibir a nuestro invitado cedres music a juan cedres así que vamos a empezar esta entrevista e invitarlos a todos desde venezuela maracaibo estado zulia a iniciar esta de este encuentro con este gran artista venezolano entonces vamos a ver ok ya saben que el resto de las entrevistas está publicada muy buenas tardes juan qué tal miguel cómo estás hermano bueno un placer saludarte cómo te sientes bueno igualmente vale súper bien súper bien estamos bueno hemos robado hoy todo el día por aquí en tenerife pero pero aún con energía sabe que está cuando uno come arepita para el corazón hay energía para rato bueno ya ya te has comido varias arepas ya en todo este viaje de éxitos y de verdad que quiero felicitarte porque mira yo viendo una gran cantidad de vídeos en youtube me consigo con este exitazo y guau he visto varios colegas en el medio entrevistas de verdad que quiero felicitarte mi hermano porque ha sido un éxito rotundo este maravilloso tema muchísimas gracias miguel gracias no la verdad es que la verdad es que esto ha sido increíble este este tema ha traído tanta gente tantos comentarios desde los positivos súper positivos desde tantas desde tantas partes del mundo que bueno no tengo sino que palabras de agradecimiento para todas las personas que han estado ahí estamos cuadrando ahora en el soporte porque un saludo de otra entrevista y logramos conectarnos aquí en un wifi tranquilo que creo que horas por allá juan aquí estamos ya estamos qué hora qué hora tiene por allá qué hora es por españa acá son las nueve y casi las nueve y cuarto de la tarde ok bueno estamos estamos las personas que se están conectando un saludo fuerte tenemos personas de venezuela si te escucho hola miguel ahora ok me escucha te veo ya te recibo ahora sí sí tú me escucha a mí ok ahora sí vale genial creo que hay un pequeño delay pero bueno podemos ir avanzando siempre que controlemos el tiempo cuántos segundos ok ahora sí ahora sí retomamos bueno de verdad que como te venía diciendo muy contento de conversar contigo esta tarde esta noche por supuesto eh felicitarte por todo lo que estás haciendo hermano de verdad que eh bueno un venezolano como tú que esté en el exterior eh llevando la bandera en alto de nuestro país con con todo este éxito maravilloso de verdad que es un honor poder conversar contigo bueno primero y principal preguntarte no en medio de esta cuarentena eh todos los músicos compositores cantantes se han venido reinventando en estas plataformas digitales como lo son zoom youtube spotify instagram cada vez vemos más contenidos importantes contenidos audiovisuales eh artistas que bueno se van reinventando de muchas maneras preguntarte cómo te has venido reinventando en esta cuarentena como profesional de la música cómo te has venido reinventando material contenido cómo te has venido reinventando bueno fíjate que eh esto esto para todo el mundo ha sido definitivamente una una sorpresa no eh ha sido algo completamente desconocido y y bueno todos los días estamos aprendiendo el mi manager está constantemente conectándose a un montón de cursos y de talleres de de webinars y o sea siempre conectándose Juan mira tenemos que trabajar en base a este tema de la conexión o sea conectividad con instagram hay este el storytelling tenemos que manejar muy bien el storytelling tienes que hablar o sea está él constantemente eh dando instrucciones eh respecto a lo que debemos que debemos ir mostrando en las redes sociales afortunadamente Miguel para mí una repita para el corazón estuvo estuvo producida estuvo lista y compuesta desde hace tres años y pico y la razón por la que el tema no no fue publicado en su momento luego de haber sido producido eh eh obedece simplemente factores de de bueno dificultades que que nos trae la vida no eh yo posteo mi fotografía cuando estoy por aquí en un paseo la playa o tal pero pocas veces hablamos de de lo difícil que puede ser el proceso de de migrar y en mi caso no no escapó de de la de la realidad de muchos para mí también fue difícil eh que tuvimos hace unos dos meses aproximadamente cuando hicimos el lanzamiento de una arepita para el corazón eh fueron tres años y medio muy muy difíciles porque yo tenía ganas de gritar esta canción al mundo entero pero las condiciones no estaban dadas y en el momento en que se dieron las cables 20 para para la humanidad entera medio de de toda esta locura de de virus y de enfermedad sumo de contenido de internet de de todas las personas y de alguna forma pienso que nos ha beneficiado quizás en otra ha sido en otro sentido ha sido pues contraproducente no pero mira estamos aquí una arepita para el corazón ha llegado a muchísima gente son dos millones de visualizaciones voy a hacer un momentico rápidamente eh conectarme otra vez porque hay una pequeña interferencia déjame acomodar aquí no te vayas a a salir porfa para para acomodar aquí un momentico rápidamente un segundo no problema no te preocupes aquí que tomamos ahora sí oscuchos aquí estamos de verdad que bueno si no y como tú lo estabas comentando, hoy en día pues es increíble como varios profesionales se han venido adaptando a estas plataformas digitales el otro día estaba conversando con algunos colegas bueno, agrupaciones Juliana Bacano, Guaco algunas agrupaciones aquí clave y me estaban comentando el tema de cómo ahorita se adapta un compositor, cómo se adapta un músico para generar ingresos en medio de esta cuarentena por lo menos el caso de plataformas digitales como Zoom he visto casos de por lo menos cantantes que están ofreciendo clases de canto online o por lo menos el músico está ofreciendo masterclass, en el caso por lo menos grandes colegas de cuatro tríos está ofreciendo masterclass de cuatro en este sentido, entonces el músico profesional se ha venido adaptando a esta nueva ola de plataformas digitales para seguir facturando en este caso te pregunto como profesional de la música también has pensado a lo mejor proyectarte en ofrecer tus aprendizajes, tu capacitación tu contenido a nuevos talentos que están aprendiendo en esta industria musical bueno, Miguel, tú sabes que hay una frase que a mí me encantó que la dijo Oscarcito y yo dejo claro quién es el autor de la frase Oscarcito menciona constantemente en su día a día que él siempre es cinta blanca que él no se considera cinta negra que él siempre va a ser cinta blanca porque siempre tiene mucho que aprender yo pienso que en el caso de no sé Dani Bar un gran músico compositor guitarrista Alexis Saer un gran amigo músico compositor arreglista eruditos de la guitarra de la música son gente que puede enseñar yo rasgueo la guitarra conozco de música lo básico lo necesario para emociones mis sentimientos en unas canciones en unas letras acompañadas de melodía pero los arreglos se los dejo a un profesional de la guitarra yo pienso que facturado en medio de toda esta locura en medio de toda esta pandemia sí, yo ahora te escucho ahora te escucho no sé si me escuchas tú yo te estoy escuchando ahora mismo te estoy escuchando perfecto lo que creo es que hay un pequeño delay que nos tiene ahí como no sé si son unos 8 o 10 segundos de delay me parece claro pero te estoy escuchando ok ok bueno este a ver si nos puedes repetir un poquitico la última que estaba comentando que no te lo pude escuchar bueno decía eso que un profesional de su instrumento un profesional de la voz que haya tenido la oportunidad de capacitar alumnos a mucha gente y haberse probado de esa manera saber que ha enseñado personas con una persona que en este momento podría utilizar sus habilidades y sus capacidades y conocimientos para enseñar a gente yo sinceramente con este tema de la música no considero yo que tenga que enseñar a nadie yo tengo mucho que aprender en materia de de música en materia de de composición por supuesto así que nada pienso que lo más importante que puedo estar facturando en este momento es tenemos aquí un problema de pausa no te escucho bien Juan se pausa el video no sé qué será vamos a seguir a ver pienso que es el delay a ver ahora sí yo te escucho yo te escucho ahora perfecto ok ahora sí retomamos bueno de verdad que sí porque es que es increíble como se han venido reinventando en este sentido y como tú lo dices cada profesional de la música siempre aporta su conocimiento su aprendizaje a estas plataformas digitales hoy todo en día se está dirigiendo hacia allá y por supuesto tú también a través de plataformas como YouTube estás haciendo un éxito rotundo con este tema y bueno quería preguntarte lanzaste una repita para el corazón pero por lo menos en el proceso de creatividad en esta cuarentena ¿qué estás cocinando? ¿qué te gustaría hacer? ¿cuáles son esos proyectos que ahora en cuarentena van a transcurrir? y por supuesto ¿qué nos pudieras ir comentando? Bueno, fíjate que con una repita para el corazón viene una canción todavía no no hemos decidido cuál el equipo está deliberando a ver hay cuatro canciones que se están proponiendo para ser las sucesoras de una repita para el corazón y aún el equipo no lo ha definido por lo tanto no puedo no puedo adelantar demasiados detalles pero estamos esperando conseguir una una colaboración importante un featuring importante así que en el momento en que lo tenga lo haremos saber lo publicaremos y bueno por supuesto lo compartiré contigo así es esperamos que sea así que bueno sean muchos buenos éxitos más bueno quisiera conversar contigo vamos a conversar un poquito de tus orígenes por supuesto ¿a qué edad fue ese llamado que llegó la música a tu vida? ¿cuál fue esa intuición en tu infancia de tú decidir mira me quiero dedicar a esto quiero hacer esto bueno yo fíjate yo desde muy pequeño en casa me ponía a cantar en todo momento todos los discos que compraban mis padres pues estaba yo ahí siempre pegado al equipo de sonido reproduciendo los discos Juan Gabriel José Luis Perales o sea muchísimos compositores muy buenos muy buenos gustos por las mujeres entonces bueno afortunadamente gocé del hecho de poder escuchar desde muy pequeño a estos grandes cantantes y compositores entonces me sentí desde muy pequeño ligado a la música mamá se dio cuenta y comenzó a apoyarme comenzó a llevarme a clases de cuatro clases de música y guitarra entonces fui como que conectándome con esto y pasado cierto tiempo estaba bueno ya participaba en festivales del colegio cantaba en donde podía meterme un festival dejando lo que fuera o sea estaba siempre metido cantando hasta que pasarme por ejemplo por las agrupaciones gaiteras algunas agrupaciones gaiteras después agrupaciones bailables también y un buen día por allá por 2010 decidí que después de haber estado un tiempo desconectado a la música decidí que tenía que hacer lo mío propio tenía algo guardado en el pecho que tenía que sacar un montón de de ansiedad y de y de angustias por no estar cantando por no estar haciendo música decidí sacar todo eso de mi pecho y lo hice a través de la composición empecé en 2010 y bueno se fueron dando poco a poco algunas canciones de algunas estoy muy orgulloso y de otras no tanto están ahí engavetadas y a veces las miro y digo bueno a veces un día a veces un día las reparo les cambiamos algunas cositas porque porque bueno no me convencen mucho ¿no? pero desde 2011 realicé el lanzamiento del primer sencillo y bueno hasta 2014 estuve trabajando bastante en Venezuela con mi carrera musical logré sobre todo durante 2014 muy buen apoyo a nivel nacional gracias al equipo de trabajo con el que estuve mi actual equipo de trabajo pues tocamos muchísimas puertas en la televisión nacional en la radio nacional y estuvo bastante presente en mi canción allí pero llegó un momento difícil en donde tuve que tomar esta decisión de salir del país lo hice bueno por amor principalmente a mis hijos y para brindarles algunas oportunidades más como las que como las que tuve yo también cuando 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 crecía ¿no? eso me trajo hasta aquí hasta las Islas Canarias claro de verdad que ha sido un gran camino y por supuesto muchas cosas más por hacer yo quisiera preguntarte ¿cómo te ha tratado esa comunidad de músicos allá en España colegas músicos artistas venezolanos que se encuentran allá ¿has podido tener algún acercamiento con colegas músicos venezolanos? ¿qué has podido hacer por allá en España? ¿algún toque? ¿algún concierto? coméntanos de eso bueno fíjate que yo llegué a a Tenerife estuve bueno a los pocos meses formé parte de la orquesta Maracaibo una de las orquestas de mayor renombre acá en las Islas Canarias tuve la dicha y la la fortuna de poder participar de estar allí con la orquesta Maracaibo hasta justo hasta antes de la pandemia cuando ya me estaba preparando para hacer el relanzamiento de mi carrera con esta canción con una repita para el corazón entonces a través de la orquesta Maracaibo pues me gocé muchísimas tarimas en todas las Islas Canarias por supuesto compartí con muchísimos músicos algunos de ellos venezolanos otros puramente canarios pero bueno me sentí sumamente arropado tanto por los participantes los integrantes de la orquesta Maracaibo a lo largo de estos cuatro casi cinco años como el resto de las agrupaciones que alternaron junto con nosotros en cada una de esas noches en cada una de esas tarimas o sea que acá la verdad se respira un ambiente de hermandad entre los músicos siento que hay que hay muy buena vibra hay una especie de piña de cofradía no piña como se dice aquí y bueno yo me he sentido siempre muy querido tengo muchísimos amigos canarios muchos amigos venezolanos yo me ando por igual pues ya puede ser chino puede ser cubano puede ser holandés que yo sea si era una persona que tiene algo bueno que aportar yo te doy la bienvenida que pueda entregarte bueno España es una gran plaza para talentos venezolanos muchos talentos por allá que se encuentran en España y quisiera hablar un poco de eso de tus influencias ¿no? ¿cómo te has venido preparando en esas influencias? ¿cuál es el género que más te identificas? ¿cómo identificarías una producción discográfica más adelante? ¿qué género utilizarías para definir tu estilo musical y cuáles son esas influencias que ha venido tomando venezolanas y no venezolanas? bueno yo me siento bastante ya que hubo un problema técnico aquí ya estamos otra vez me siento bastante más identificado dentro de la balada la balada pop el latin pop es lo que muy cómodo cantando va a ser música tropical de momento estamos trabajando pues durante la pandemia y hasta que esto hasta que se lumbre qué vamos a hacer y qué va a suceder con todo esto vamos a estar lanzando canciones afortunadamente pues hay un buen equipo de trabajo detrás de todo esto y hay varias canciones que están listas para ser lanzadas vamos a ir haciéndolo poco a poco y de momento no nos planteamos si trabajar directamente en un EP o en un long play o sea estamos estamos aún muy crudos con toda esta situación actual del COVID así que el equipo no se plantea hacer otra cosa que ir lanzando uno a uno sencillo y bueno trabajándolo desde el corazón y para la gente y esperando ver las reacciones de toda la gente lo que sí las canciones en su mayoría son composiciones mías algunas participaciones pero bueno estaremos trabajando o sea que desde aquí hasta que esto acabe vamos a estar haciendo música ok claro y quisiera preguntarte a ver si nos pudiera comentar vamos a conocer la historia de una repita para el corazón me encantaría que porfa nos comentaras el proceso de composición los arreglos la remasterización quien te ayudó con la producción coméntanos todo este maravilloso tema bueno fíjate una repita para el corazón fue una canción que escribí inspirada en la historia de mis abuelos canarios quienes emigraron hace ya muchísimos años a Venezuela mi abuelo estuvo cinco años solo en Venezuela para posteriormente labrando el camino para después con mi abuela y con sus dos hijos luego me toca a mí después de muchos años devolverme a través de las huellas que marcó mi abuelo alguna vez por ese mismo camino solo que ahora voy desde Venezuela hacia las Islas Canarias y desde mi propia piel y mi propia experiencia viendo lo que sufren las personas que dejan a su familia atrás que dejan a sus amigos tuve la dicha de poder plasmar este sentimiento en estas letras en esta melodía la compuse la escribí y yo y entregué la producción a Yasmil Marrufo después de debatir junto al equipo de trabajo justamente quién podría ser el indicado salieron muchísimos nombres pero bueno nos decantamos por Yasmil Marrufo finalmente estuvo allí en la masterización y mezcla de este tema Boris Milán y bueno es una canción que definitivamente ha tocado la fibra de mucha gente de todo el mundo nos han escrito desde todas partes de todos los países allá donde hay un venezolano nos han hecho llegar mensajes súper positivos la gente se abre muchísimo a sus emociones y comentan lo que les ha sucedido hablan de su propia experiencia y eso es algo súper bonito te puedo darme cuenta de que gracias a Dios pude con este tema tocar la fibra de mucha gente y eso me enorgullece me hace sentir muy bien el hecho de que la gente pueda dejar salir sus emociones y sus sentimientos a través de esta canción al final es importante mira por aquí te comenta Mariosca de ZLA Juan estoy enamorada de tu tema una repita para el corazón te escriben desde acá de Maracaibo gente conectada Mariosca sí Mariosca Venezuela muchísimas gracias mi amor gracias por el apoyo y Jessica Jessica Xiomara por aquí un besote Jessica bueno tanta gente que nos está escribiendo y se están conectando durante un ratote muchísimas gracias por todo el apoyo de verdad que no tengo sino que palabras de agradecimiento para todas las personas que han estado compartiendo la canción durante todo este tiempo con sus amigos sus familiares esta canción es para ustedes no tienen por qué quedársela hay que compartir bueno fíjate quisiera Juan por supuesto conversar un poquito acerca de todo lo que está aconteciendo en relación a la industria musical hoy en día pues las producciones discográficas físicas digamos por ese estilo se han venido acabando ya no se encuentra esas producciones discográficas en físico ahora todo está en formato digital ¿dónde ves tú que va dirigido la industria musical? plataformas como Spotify YouTube se encuentran apoyando los talentos nuevos venezolanos que se van postulando inclusive a academias musicales como los premios Pexy Music en Venezuela donde están reconociendo nuevos talentos nuevos quisiera que nos comentaras ¿cómo ves tú eso? el panorama musical en ese sentido los temas son más fáciles de producir hoy en día o las producciones discográficas prácticamente en físico ya están vencidas pues no se encuentran ya en la industria musical activa bueno yo pienso que esta situación esta pandemia este COVID definitivamente ha llegado para cambiar las cosas siento que en adelante y es algo una opinión muy muy personal pienso que en adelante todas las cosas van a ser telemáticas o sea un montón de producciones de eventos producciones musicales o sea estamos viendo tantas cosas esto del COVID pues como tú lo decías antes de alguna forma nos ha hecho a todos reinventarnos para que podamos entregar nuestro contenido que al final nuestro contenido es simplemente entretenimiento y pues hay que entregarlo de alguna forma esto no se puede parar yo pienso si me atrevo a decir que que la industria de la discografía tal de las discográficas tal y como la conocíamos con esta producción de tal va a continuar pero cada vez va a venir a menos y esto puede esto del COVID puede haber acelerado ese proceso de cambio en la forma en que las disceras y la industria de la música entrega la música a los oyentes yo sinceramente en este en este sentido me deposito me entrego en manos de de mis managers de mi equipo de trabajo porque son ellos quienes están desde hace mucho tiempo pues trabajando para la industria conectados de alguna forma con la industria y yo lo que estaba conectado con la con la tarima a través de la orquesta estos últimos cuatro años que tengo como decía hace unos minutos tengo mucho que aprender yo al igual que dice Oscarcito cinta blanca aprender 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 y bueno por supuesto tener los sentidos muy abiertos porque tal y como tú lo dices esto esto del COVID llegó para cambiar las cosas y va a un paso muy acelerado o sea que pienso que todos los que pertenecemos a esta industria tenemos que estar muy atentos a cuáles son los movimientos las nuevas tendencias porque definitivamente si queremos seguir haciendo música vamos a tener que renovarnos sí hola ok quisiera quisiera por supuesto preguntarte ese apoyo maravilloso que has tenido de venezolanos Juan Miguel ¿qué tal ha sido el apoyo con los colegas? ha sido increíble buenísimo tanto por parte de los colegas músicos como los comunicadores sociales bueno Sergio Novelli Maite Delgado Luis Olavarrieta George Harris David Comedia entre muchos otros Melissa Rauseo pues gente que tiene muchísimo peso en este tema de las redes sociales ha estado apoyándome con mi canción y bueno no puedo sino que estar simplemente agradecido y eternamente agradecido con ellos bueno acá me comentan esta letra de tu canción durará y estará por muchísimo tiempo sabes el hecho de pensar en eso me deja demasiado agradecido porque sin duda el mejor que me han dado todas estas personalidades pues ha sido muy muy importante Luis Fernando Borja recientemente también cantó la canción lo hizo para su gente y lo hizo para mi gente hicimos el repost y bueno la verdad es que la gente se entregó y se desvió en comentarios para Luis Fernando y para la canción el caso de Juan Miguel el caso de Sanger Enrique Barrio tanta gente que ha estado apoyándome es simplemente maravilloso vivir todo esto una cosa es pensar que suceder así y otra cosa es que estarlo viviendo es sumamente bonito ok Juan hay un problemita ahí de receptividad de audio creo que la respuesta llega un poquito tarde pero bueno te estoy escuchando quisiera este empezar una pequeña sección que tengo para mis invitados me gustaría descubrir que hay en la mente de Juan Cedres a ver si estás preparado son preguntas rápidas respuestas rápidas ¿te parece? genial dale plomo para adelante ok preparado a ver libro preferido Harry Potter ok un héroe Spiderman ok un antihéroe wow esqueleto se me cayó el DNI a ver primer álbum de música que compraste más de Alejandro Sanz oye que discaso tremendo disco a ver que soñabas con ser en tu infancia creo que cantante ok que te gusta comer y donde me encanta el pollo frito es una locura donde bueno elige tú si me vas a invitar tú pollo frito con una coca cola bien fría ahí acompañada no 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 si coca cola no me gusta mucho el refresco en todo caso una frescolita y luego por tomar otra frescolita ok a ver un venezolano que admires Jordano a ver un personaje que cambió el mundo Winston Churchill a ver se congeló ahí me recibes me recibe Juan yo te escucho perfecto Miguel ok hola a ver tres ahora películas favoritas wow más allá de los sueños el señor de los anillos y Harry Potter otra vez me encantan las puedo ver doscientas veces ok a ver juego de mesa o videojuego videojuego a ver uno que recomiende en particular bueno estoy jugando recientemente con mi hijo al Fortnite o sea que disfruto como un niño con él te enfadas muchísimo conmigo porque no sé construir solo se dispara ok a ver un amor platónico un amor platónico wow Marjorie de Sousa me van a matar es tu culpa ok ok un juguete de la infancia Juan esqueleto por eso el 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 enemigo de Jimman ok me encantó ese juguete tu tu mayor fobia la la soledad ok un deporte que practiques pádel soy ok programa de televisión favorito mira me encantaba me encantaba crónicas marcianas acá en España la verdad que lo disfrutaba pese a sus a sus extravagancias ok vacaciones ideales donde sea en cualquier parte del mundo pero en la playa placer culpable un tenderete definitivamente ok perfume favorito wow blue jeans de Versace me encanta caracas de caracas me encantaba salir a comer arepa a ver de maracaibo ha venido maracaibo si si por supuesto conozco maracaibo y de maracaibo el patacón oye patacón es lo máximo aquí te vas a morir con una bomba de esas compadre aquí aquí vas a salir gordo mejor dicho mira tú sabes que cuando yo estaba con la agrupación gaitera en el estado lara viajábamos a maracaibo a grabar en los estudios de edu y pulgar y nos comíamos ahí ok unos unos pancitos como unos sándwiches que no eran unos sándwiches era un pan francés o algo así y le llaman agüita de sapo sí unas arepitas que son tostaditas fritas me encantaba podía comer todo el día muchacho no digáis mejor mejor no digáis de comida porque vamos a terminar comiendo aquí una vaina bien buena a ver rápidamente terminamos la sección con el ámbito musical un disco Juan pensamientos de Juan Gabriel ok un artista masculino Alejandro Sanz un artista femenina talía un compositor Alejandro Alejandro Sanz ok una gira de conciertos una gira de conciertos más es más ok un videoclip a ver videoclip oye me la pusiste me la pusiste difícil el medley medley de toda la vida de Luis Miguel el medley que lo hizo famoso coño vale eso es lo mejor que hay mira yo creo que que Luis Miguel estamos esperando la segunda temporada vale que paso ahí yo no sé que está pasando la situación del COVID retrasó todo pero yo estoy esperando como lo haga la siguiente temporada porque el que no admire a Luis Miguel yo no sé no es este planeta que 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 te pareció que te pareció la primera temporada desde tu punto de vista no me quedé mordido me quedé mordido yo definitivamente sé que habrá muchos detalles que están allí digamos que el propio Luis Miguel seguramente contuvo cosas que se cambiaron para para que no resultase tan tan dramático o tan impactante de forma negativa para su carrera ¿no? pero pero lo que pocas veces claro se había abierto de esa forma entonces el hecho de que cuente así gran parte de su vida por mucho que a ver los detalles estén cambiados es sumamente bonito hola 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 ok ahora sí ahí te recibo a ver Juan rápidamente me gustaría preguntarte alguna colaboración con algún artista venezolano que te gustaría futuro o cualquier otro artista de otra parte bueno me encantaría poder hacer algo con Jorge Luis Chacín con mi hermanito Juan Miguel estaría con San Yernelo me encantaría poder hacer algo con Ricardo Montaner o Franco De Vita ojalá vamos a trabajar para que para que las cosas vayan sucediendo poco a poco claro bueno Juan que te parece si aprovechamos que la gente está aquí con nosotros y nos regales un pedacito de tu maravilloso tema una repita para el corazón a ver vamos a darle Miguel para todos ustedes con muchísimo cariño gracias por apoyarme compartir mi canción una repita para el corazón sé que es difícil lo sé yo también lo siento no hay mal que por bien o en decía estoy ahí y a donde vaya gritaré que eres mi tierra y el tricolor yo luciré muy orgulloso son los colores en mi bandera te cantaré esta canción y lloraré de emoción por mi familia por mis amigos mi gente buena por mis recuerdos todos mis planes mi vida entera te juro que volveré mientras dame una repita para calmar mi corazón gracias gente gracias por el apoyo ahí lo tienen un fuerte aplauso para Juan Cedres mira ahí tienes a varias personas gracias 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 bellos a todos un abrazo a los panas un besote a las chicas muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo que me están brindando gracias Miguel estoy bueno súper contento súper satisfecho por todo esto que está sucediendo cada comentario cada mensaje responderlo intento estar súper atento pero bueno las cosas están sucediendo con velocidad cosas que agradezco pero de algún modo también como que me van faltando manos me va faltando tiempo y apoyo y bueno intento responder va bien vas por buen camino hermano vas por buen camino de verdad que te felicito mira quisiera preguntarte háblanos rápidamente del videoclip la elaboración donde grabaste para que la gente esté informada de eso bueno el video se hizo entre las islas canarias y Venezuela grabamos una parte acá la parte de la historia luego nos fuimos a Venezuela corriendo para llegar allá con solamente un mes para producir tanto la canción como el resto del video la canción no estaba lista no estaba ni siquiera producida y bueno fue todo un reto logramos hacer un montón de locaciones estuvimos en Betijoque mi pueblo natal en el estado Trujillo estuvimos también en La Guaira grabamos unas tomas impresionantes ahí en La Guaira lo hicimos también la parte donde salen todas las fotografías colgando como recuerdos lo hicimos en la universidad Simón Bolívar en Caracas bueno hubo muchísimas locaciones fue todo un reto lo hicimos con Will Romero Will Romero fue el director de este video el guión del video lo escribí yo lo hice yo junto a la ayuda de Will Romero y a la ayuda de mi propio manager José Francisco Terán que también es un gran actor tiene muchísimas tablas en el tema de la canción y bueno aportó ideas muy buenas este video es una historia muy propia muy particular probablemente se parece a la historia de muchos canarios venezolanos a la historia de muchos italianos de muchos portugueses así que nada véanlo allí busquenlo en YouTube Cedres o una arepita para el corazón en el buscador de YouTube vas a conseguir esta bonita historia que bueno que bueno de verdad hay que estar muy activos y para ver ese video en YouTube y en cualquier otra plataforma digital que otras plataformas musicales se puede encontrar para descargarlo la canción la canción la pueden descargar directamente en Spotify la pueden descargar y escuchar en iTunes en Apple en Apple Music también está mi página web www.cedresmusic.com y todas las redes sociales bueno en donde voy compartiendo contenido cada vez que puedo todas las redes sociales Cedres Music en todas las plataformas mira por ahí te vi que vas a estar en una colaboración importante con varios artistas venezolanos creo que también con Nacho y otras personas más a beneficio de un evento nos pudieras comentar un poco de eso si por supuesto el evento se llama Todos con Sebas estamos unidos todos por esta causa con este chiquillo esto va a ser el sábado este sábado próximo sábado 19 de septiembre van a estar allí bueno un montón de grandes esto va encabezado por Nacho está allí Luis Fernando Borja está La Melodía Perfecta está Mirla Castellanos está Anae Torrealba discúlpenme si se me escapan algunos otros son muchos pero bueno vamos a estar todos allí es lo importante unidos por esta por esta causa este chiquillo que sufre de un cáncer de médula ósea y bueno con lo poquito que podemos hacer nosotros aportando nuestro granito de arena allí sé que vamos a lograr el resto está allí de parte de ustedes de parte del público bueno darle discusión y por supuesto intentar si es posible colaborar pagando el concierto para que finalmente este niño pueda obtener su trasplante ok a ver Juan te pregunto te pregunto rápidamente en relación al tema en cuanto a la gira de medios y toda la receptividad con los medios de comunicación social el tema ya lo has venido calando en ciertas emisoras en Venezuela en España cómo ha sido esa receptividad en cuanto a las radios las emisoras si bueno estoy muy ligado al equipo de trabajo al equipo de promoción en Venezuela los chicos ya te dije anteriormente que son el equipo de trabajo de siempre con ellos desde que logramos colocar las primeras canciones en la radio en Venezuela y bueno tengo la dicha de mantener ese equipo hoy unido todavía trabajando junto a mí ellos me comentan constantemente que el tema va sonando que estando bastante bien en la radio en Venezuela y el equipo de España también está acá amigo y el tema va funcionando muy bien la receptividad ha sido muy amplia los medios bueno están dándole muchísima difusión al tema y estoy bueno sinceramente muy muy agradecido por todo lo que está sucediendo que bueno de verdad que aquí por parte del sur y de la prensa suliana bueno te doy el apoyo completo de las redes y por supuesto de las emisoras para que puedas por supuesto seguir escuchándote vamos a seguir escuchando ese tema yo creo que por muchos años más ese tema es increíble de verdad mi pana y de verdad que espero que puedas sacar muchos más así de pegajosos y exitosos en las redes sociales oye gracias hermanito gracias por tu palabra la recibo la recibo te lo juro con el corazón te agradezco sinceramente de forma personal el apoyo que me estás brindando has estado súper activo con esta entrevista sé que lo que me dices es genuino sientes la canción de la forma en que yo la siento también y bueno estoy seguro de que todas las personas que nos apoyan mira anécdota personal yo estaba hace un mes creo que hace semanas estaba en youtube estaba viendo unos videos ahí de comedia de repente entra la publicidad tuya y yo digo y esta vaina que es o sea entraba el video la publicidad y yo Juan ahora sí ahora sí ahora sí hola ahora sí bueno como te estaba contando estaba viendo unos videos en youtube y entonces entra la publicidad del video de una repita para el corazón y yo le decía a mi pareja le decía yo dije vamos a verlo vamos a verlo que bueno que bueno claro esa era la idea justamente por eso el equipo está haciendo la promoción y la publicidad para que la gente diga oye qué pasa con este video porque este video se me presenta aquí vamos a verlo y fíjate bueno te gustó ¿no? bueno así es así es de verdad que bastante pegajoso y en youtube pues por supuesto ha sido todo un éxito quisiera preguntarte rápidamente dos cositas antes de finalizar la entrevista una cómo estás cuidando tu voz y por supuesto algún consejo que le pudieras dar a los nuevos talentos venezolanos hay muchos talentos acá Juan muchos talentos venezolanos están emprendiendo nuevos proyectos por lo menos aquí en el Zulia ¿qué consejos les pudieras dar a estos nuevos talentos que a lo mejor quieren lanzarse como solista con una agrupación en medio de esta cuarentena? eso y cómo cuidas tu voz bueno fíjate que yo tengo ya nueve años trabajando en mi carrera como solista durante mis primeros años como profesional digamos estuve en agrupaciones gaiteras agrupaciones bailables o sea que ya son varios años cantando y lo que te comentaba que dijo Oscarcito y lo dijo de una forma muy elocuente por eso me llama mucho la atención y lo recalco yo soy cinta blanca dice Oscarcito siempre eternamente cinta blanca yo vivo de esa manera también y pienso que uno siempre tiene mucho que aprender y muchas veces sí puedes enseñar por supuesto que sí pero pero siempre puedes aprender mucho más de lo que vas a enseñar entonces yo me mantengo activamente asistiendo a mis clases con mi coach vocal estamos intentando no perder mi clase mi hora de ejercicios de canto porque uno siempre tiene que aprender es impresionante inclusive las mañas que se agarran en la tarima entonces es importante para los para los nuevos talentos para los nuevos cantantes que bueno si estás recibiendo el aplauso significa que lo estás haciendo bien no significa que que ya estás en el top que ya eres perfecto que no tienes nada que aprender entonces mi consejo bueno continuar siempre con un buen coach vocal que que te ayude de alguna forma a mantenerte a crecer a cuidar tu voz inclusive mientras cantas y y bueno ese creo que es mi consejo para ellos así es así es bueno Juan me gustaría que terminábamos esta entrevista de verdad que agradeciéndote por tanta receptividad por tanta buena vibra deseándote siempre el éxito primero aprovechar que las personas están aquí para que nos regales otro pedacito del tema o cualquier otro tema que nos quieras cantar para despedir un tema a Venezuela pudiera ser algo que nos quisieras regalar esta tarde esta noche y un mensaje final de conciencia para los ciudadanos venezolanos para las personas los venezolanos que estamos en el mundo en el tema de la cuarentena y el COVID-19 bueno fíjate para el tema del mensaje que podemos entregar a las personas pues yo sinceramente prefiero aportar un pequeño granito de arena en el siguiente sentido yo creo que los venezolanos fuera debemos comportarnos de la mejor manera posible de forma responsable allá en donde nos encontremos en el país que sea en el que sea que nos encontramos pues trabajar de forma responsable comportarnos como cinturones blancos siempre aprendiendo aportando lo mejor de nosotros con educación entregar nuestras ideas también con mucho respeto y sobre todo cuando grite que amamos a Venezuela y que Venezuela intentemos también darle un piropo a ese país que nos acoge porque muchas veces como que hacemos lo contrario y eso no está bien eso no está cool porque definitivamente se nos han abierto muchas puertas en muchos lugares del mundo y nosotros tenemos que dar de nosotros dejar una buena imagen yo pienso que bueno me gusta entregar ese mensaje respecto al tema del COVID bueno intentar mantener las distancias y cumplir con la normativa sé que es difícil porque nosotros sobre todo los latinos los hispanos americanos vivimos de un abrazo y un beso y no podemos dejar de estar en contacto con la gente que apreciamos pero bueno hay que intentar guardar un poquito las distancias ya veremos como van surgiendo el resto de las cosas vamos a seguir aprendiendo de todas estas situaciones que es nueva para todos por supuesto y que canción regalar mira vamos a hacer una de Franco de Vita que me encantó en estos días la estábamos ensayando para todos ustedes listo listo te amo de Franco de Vita te amo desde el primer momento en que te vi hace tiempo te buscaba ya te imaginaba si te amo aunque no es tan fácil de decir y defino lo que siento con estas palabras te amo ahí está Franco de Vita fuerte aplauso para Cedres hermano de verdad que quiero agradecerte por toda tu buena vibra todos los éxitos del mundo aquí tienes un gran amigo Zuliano Maracucho cuando vengas a Venezuela te recibimos acá con unos patacones unos tumbarranchos ahí para que te te aclimatice acá bueno agradecer a todas las personas que estuvieron con nosotros hermano bueno de verdad que gracias no puedo más pedirte que las gracias de verdad mucho éxito hermano muchísimas gracias a ti nuevamente gracias por todo el apoyo gracias por toda la difusión por poner a a mi disposición y a la disposición de todas las personas que están siguiendo de cerca a esta canción que nos tiene a todos conmovidos pues ponerla ahí a disposición para la difusión gracias a todos gracias a todas las que estuvieron allí escribiendo les quiero muchísimo me escriben allí desde Betty Hawke desde New York desde Betty Hawke estado Trujillo en New York nos hablan desde Caracas muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo sigan compartiendo esta canción no se la queden compartanla con sus amigos con sus familiares con el que se fue con el que se quedó a quien echamos de menos compartan esta canción es de ustedes al final no es mía es de ustedes ya así es hermano muchísimas gracias ya la entrevista la vamos a publicar un abrazo de acá de Venezuela y todo el éxito del mundo amén hermano muchas gracias un abrazo beso y abrazo bendiciones fuerte abrazo para ti gracias a todos